con el foro técnico de LACNIC. Y a continuación voy a presentar y invitar a subir al escenario a Santiago Agio, electrónico especializado en redes de datos y cómputo en áreas científicas y académicas, quien va a presentar el tema ¿Qué estará haciendo el DNS en este momento? Adelante, por favor, Santiago. Gracias. Gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias. Vamos a hablar un poco de DNS y la pregunta en la presentación es ¿Qué estará haciendo el DNS en este momento? En realidad, casi todos implementamos servidores propios, pero muchas veces no sabemos qué es lo que está ocurriendo. O sea, los usamos habitualmente y sabemos que están resolviendo, que están respondiendo, pero en realidad no tenemos una idea de qué está pasando adentro de ese demonio. El objetivo de la presentación es, por un lado, incentivarlos a que todos puedan implementar sus propios DNS, sus propios servidores recursivos y autoritativos, y por otro lado, es tratar de implementar esta forma de monitoreo del DNS, con la cual podemos obtener distintas métricas en tiempo real. ¿Qué tipos de DNS hay? Bueno, generalmente son de dos tipos, recursivos y autoritativos. ¿Qué pasa con los recursivos? Bueno, en general, los proveedores pequeños o medianos, no empiezan a operar con los DNS que todos conocemos, que son públicos. Entonces, en sus redes se utilizan esos DNS para sus clientes. Y eso que empieza como algo, digamos, que se deja en ese momento para implementar más tarde, generalmente nunca se hace y queda permanentemente los proveedores dándole en los DNS públicos a sus clientes. Esto, por un lado, es una tercerización del servicio, y perdemos un poco el control de lo que están haciendo nuestros clientes, porque todas las consultas van a ir a los DNS recursivos. Y también tenemos menor capacidad de monitoreo y menor capacidad de ver el tráfico que necesitamos a veces para resolver un problema. Por otro lado, esas consultas, en el caso de que tengamos servidores de mail, se incrementan notoriamente. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si tenemos un servidor de mail y queremos implementar un sistema anti-spam, vamos a tener un sistema, por ejemplo, como es DMARC, que necesita hacer una resolución para el mecanismo SPF. Otra resolución para el mecanismo de KIN. Otra resolución si tenemos un servicio de blacklist, o sea, de listas negras de IP que queremos filtrar. Otra resolución va a ser con el DNS inverso, en el caso de IPv6. Entonces, por cada mail que ingresa, necesitamos hacer quizás cinco consultas al recursivo. Acá, bueno, hay cuatro DNS públicos recursivos, hay muchos más. Estos son los más comunes. Y, ¿qué nos ofrecen los servidores públicos recursivos, los más conocidos? Bueno, por un lado, la robustez. O sea, están implementados por empresas, líderes, referentes de Internet. Y lo que hacen es que es difícil que si hacemos una consulta, esa consulta falle o no sea respondida. Por otro lado, tiene una ventaja que es fácil de acordarse. Es decir, por lo menos en IPv4, enseguida memorizamos y decimos, bueno, quiero usar un DNS para hacer una consulta a un público. Y, bueno, esas IP son fáciles de recordar. No tanto en IPv6, pero sí en IPv4. Y, por otro lado, a nosotros que operamos redes, nos sirve porque podemos consultar nuestras zonas cuando hacemos cambios y le hacemos esa consulta a estos servidores que, a su vez, nos van a responder como si fuera una consulta externa a nuestra red. Y con eso nos aseguramos que nuestras zonas, por ejemplo, están bien configuradas. Bueno, en el caso de los autoritativos, también lo conocen. Se utilizan más que nada para nuestras zonas propias, digamos, que queremos administrar dentro de nuestro dominio o dominios que tengamos. Y también es una exigencia de los READ para cuando nos delegan IPs, podamos responder en inversa ante consultas de esas direcciones IP. Las zonas que tenemos propias son en directa. Bueno, y cada zona tiene registros asociados, digamos. Eso ya es conocido. Y, por otro lado, también muchos ya implementan DNSSEC, firman sus zonas y eso da la cadena, digamos, de seguridad para la resolución de nombres. Nos asegura un nivel más de seguridad. Esto también se contrata afuera y muchos que tampoco tienen, digamos, servidores recursivos, tampoco tienen servidores autoritativos. Si queremos implementar una infraestructura propia, ¿qué necesitamos? Bueno, lo que vamos a necesitar son dos servidores recursivos, dos servidores autoritativos. Esos servidores, los recursivos, van a estar disponibles para los bloques de direcciones IP en 4 y en 6 de nuestros clientes. Y lo que vamos a tratar ahí de hacer es no dejarlos abiertos y que solo sean consultados desde nuestras direcciones IP, o sea, desde nuestros usuarios. Y, por otro lado, necesitamos un servidor más que es para implementar DNSSEC, que es el servidor que queda oculto, pero que es el que firma las zonas y las transfiere. El esquema sería algo así, o sea, es algo común. Y, en general, tenemos el... O sea, ahí vemos el DNS, que es el master, que funciona como master, que es el que firma la zona. Y los dos servidores autoritativos que se ven en Internet son servidores secundarios del DNSSEC, del servidor que se ve como el master que está oculto. Y, por otro lado, tenemos los recursivos que van a ser los que usan nuestros usuarios. Y son habilitados para nuestras redes. Bueno, hasta acá es la estructura básica. Ahora vamos con cómo podemos medir. Bueno, hay varias formas de medirlo. Ahí, generalmente, se puede hacer con, digamos, en la interfaz del DNS, podemos capturar tráfico, guardarlo en archivos PCAP y después procesarlos. Esto se usa mucho más en investigación que para verlos en tiempo real. Podemos tener un exportador de IPFIX y podemos tener también un sistema como es el conocido, que forma Elasticsearch, Kibane y Logstash. Y con eso podemos analizar los logs. Y también podemos usar, que está muy bueno, que lo hemos usado, es Domainmon, que es un proyecto de Atlas de Ripe. Y que, bueno, puede, sobre todo para zonas autoritativas, va llevando un registro y, bueno, lo podemos ver en línea. Está muy bueno. Bueno, ¿qué implementación hicimos? Bueno, lo que hicimos fue aprovechar la estadística que ya brindan los servidores. Tanto Vine como ahora vamos a ver Ambone, son dos servidores que tienen estadísticas que están disponibles, pero que generalmente por ahí no las miramos o no sabemos cómo obtener esos datos. Bueno, eso lo que hay que hacer es habilitar el canal de estadística de Vine. Y después usamos un software que se llama Prometheus y que hay disponible en Internet. Todo esto es de código abierto, así que lo pueden implementar. Y tienen un exportador que viene para Vine y para otros servidores DNS. Y también instalamos un colector. Ese colector, también en Prometheus, es el que va a centralizar toda la estadística para después poderla graficar. Prometheus tiene un graficador, pero nosotros usamos uno que es un poco más dinámico, que se llama Grafana, y que permite ver en forma, digamos, como si fuera una métrica, la estadística del DNS. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Vine exporta sus datos o estadística en un puerto, lo deja disponible, y Prometheus, el exportador, toma esos datos y los prepara, los deja disponibles en otro puerto para que alguien los traiga. Eso, quien extrae esa información, o sea, manera de pool, es el colector. Y a su vez el colector, que está ya en otra máquina, lo deja disponible localmente, en el puerto, por ejemplo, en este caso 9090, para que Grafana lo tome y finalmente lo podamos ver. Y generalmente Grafana se accede en el puerto 3000. Bueno, Vine, en la versión 9.16.25, que es de hace unos meses, creo que ahora ya está en la 9.17, bueno, tiene un montón de información. Y toda esa información está dividida en secciones. Cada sección son datos que por ahí nos interesan, por ahí no. Depende del tipo de servidor que tengamos y que después querramos graficar. Generalmente lo podemos ver, o sea, si tiramos un card a ese puerto, al 8053, vamos a obtener esa información en formato XML, y también podemos obtenerla en formato JSON. Este, por ejemplo, es la salida y filtramos por una de esas secciones, en este caso la estadística de la zona. Y bueno, lo que podemos ver es que tenemos información de las notificaciones, los SOA que fueron consultados, las transferencias de zona, los SOA, los AXFR, y más información disponible. Todo esto, entonces, en este esquema, toda esta información la voy a poder ver finalmente en Grafana. ¿Y cómo la vemos? Bueno, de esta manera. O sea, esa información con un, digamos, un dashboard que podemos bajar de internet, podemos ver cómo está funcionando nuestro DNS. O sea, vemos el tiempo que está funcionando en la CPU, el demonio. En este caso, tiene información de cuándo fue reiniciado y cuándo fue reconfigurado. En este caso coinciden porque fue lo mismo. Y después tenemos información típica del sistema y del demonio. O sea, cuántos archivos tiene abiertos, cuánta memoria está consumiendo. Después podemos ver los diferentes registros que son consultados. O sea, estas son consultas de entrada. Y hasta, bueno, por acá figura 6, que ya no se usa más, pero bueno, está y también está en el dashboard. Y podemos ver todos los tipos de consultas que pueden hacerse y las vamos graficando y vamos obteniendo una métrica en función del tiempo. A veces vemos números y nos cuesta entenderlos, pero si vemos un gráfico es mucho más fácil. Este es un caso de uno de los servidores recursivos que se suponía que estaba habilitado DNSSEC y estaba haciendo consulta. Sin embargo, cuando mirábamos la gráfica, la validación no marcaba nada. Entonces fuimos a la configuración y no estaba habilitado. Así que lo habilitamos, lo reiniciamos y bueno, empezó a dar las consultas que tenemos de DNSSEC. Y por último, este es un resolver que también muchas veces nos preguntamos ¿qué pasa si reiniciamos un servidor de DNS? ¿Perdemos información? ¿Perdemos lo que está en la caché? Bueno, efectivamente, acá lo vemos que los datos que teníamos se pierden en ese momento y cuando reinicia comienza otra vez a guardar la información en su caché para que otros ya estén disponibles para otras consultas para el mismo registro. Bueno, Ambon es otro recursivo, otro resolver que pueden usar. Está muy bueno porque es muy liviano y muy buena performance tiene. Y además, la configuración es bastante amigable, bastante sencilla. Tiene varios utilitarios. Y lo más importante es, también soporta estadística como Bind, o sea, brinda información que podemos obtener y después graficar. Y hay un tema que es importante que también tenemos que ir viendo los que operamos los sistemas propios de resolución de DNS, que son las nuevas opciones que hay para hacer consultas. Y entre esas tenemos DNS over TLS, o DNS over HTTPS, y también tenemos DNS over Quick, y bueno, ahí hay otras más que están en estudio. Y me parece que en eso todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Porque estaría bueno empezar a implementar estos servidores y ver cómo podemos obtener información, cómo funcionan, porque actualmente solo hay proxys que permiten hacer consultas de este tipo. Y también los servidores públicos que vimos recién tienen facilidades para resolver, para hacer consultas y resolver bajo estos protocolos. Ambone también trae un montón de formas de ser monitoreado. Pueden usar Cacti, pueden usar Monin. También está ahí, en este caso tenemos dos exportadores que podemos usar. Bueno, nosotros usamos el de abajo, pero los dos funcionan. Y también se pueden bajar un dashboard para visualizarlo. Acá hay un ejemplo de cómo obtenemos la información. En este caso es un query type. Y podemos usar el comando propio y obtenemos los tipos de registro que fueron consultados. A, PTR, MX. En una forma similar a lo que hace Bind. Lo único que cambia es el formato del panel, del dashboard. Y en este caso, bueno, podemos saber cuántas consultas tuvimos, cuántas por segundo. Va haciendo un histograma también del tiempo de respuesta. Tenemos, por ejemplo, esto es interesante porque es la cantidad de hit, o sea, la cantidad de información o de consultas que encontró versus las que no estaban, o sea, las que tuvo que ir a buscar afuera. Siempre hablamos que Ambone lo corremos como un servidor recursivo. Bueno, y la información también que vimos recién es similar. Tenemos los registros, el tipo de consulta, también los errores. A veces es interesante mirar si tenemos muchos errores, porque hay un caso típico de ataque que se ve, es que la consulta viene para nuestro dominio, sin embargo, el nombre que lo antecede es un nombre mal formado, es decir, no tiene los caracteres que corresponden. Entonces, todo ese tipo de consultas van a fallar. Y eso es lo que empieza a incrementar, por ejemplo, las fallas que podemos ver en alguna de estas gráficas. Bueno, para terminar, lo ideal es que tengamos, que podamos tener nuestra propia infraestructura de DNS, ya sea autoritativos y recursivos. Eso implica que no vamos a tercerizarlo, no se van a llevar información nuestra o propia que la va a resolver un tercero. Después, la otra opción es saber un poco qué hacen esos DNS. Porque generalmente estamos siempre mirando los anchos de banda, porque los anchos de banda es importante porque hace la ecuación económica del proveedor, pero muchas veces hay otros servicios, por ejemplo, pasa con mail, pasa con, si tenemos alojado páginas y damos servicios de hosting, si miramos la estadística de consultas que tenemos de los servidores HTTPS. Bueno, esta es una forma bastante sencilla e interesante de poder ver la métrica de cómo evolucionan nuestros servidores de nombre. Después, esa métrica la implementamos con Grafana y Prometheus, que son dos herramientas interesantes, la cual se pueden hacer desarrollos. Prometheus está todo hecho en lenguaje en Gola, lenguaje Go. Así que es interesante y se puede hacer desarrollos. Y bueno, la idea un poco de esta implementación es tener un complemento de las que ya pueden tener ustedes en sus lugares, digamos, en sus sitios, y tener algo complementario que me permita ver una métrica o ver algo rápido. Así que bueno, esa sería la conclusión. Gracias, Santiago. Excelente la presentación, me encantó. No sé si hay alguna pregunta aquí en sala para Santiago. Ahí viene alguien hacia el micrófono. Te pido que te presentes, por favor. Buenas tardes, saludos a todos. Soy Esle Correa de Telecom Entrenamientos. Muchísimas gracias por su presentación, excelente. Hace muchos años yo no uso Bind para servidor recursivo. Últimamente he utilizado el Unbound. Y me gustaría saber si tenés alguna data de comparación de Bind y Unbound como servidores recursivos en la misma implementación, en el mismo escenario, mismo hardware, cantidad de clientes. A ver cuál performa más bajo la experiencia que has tenido. Si es que has tenido alguna experiencia así. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad nosotros tenemos Unbound solo en servidores de mails. Ya sea SMTP o el servidor SMTP o en lo que es un MX. No lo usamos en la red. Pero por lo que hemos visto, o sea, hemos tratado de ver el tiempo respuesta. Sí, parece más rápido. Pero bueno, Bind también es confiable. O sea, ha sido ampliamente usado. Es ampliamente usado. Así que, digamos, cualquiera de los dos. Hay más. Creo que está Canot y hay otros más también que se pueden probar. Bueno, quizás se puede experimentar la parte de HTTP, o sea, DNS over HTTPS. Quizás sería interesante ver cómo funciona en Unbound porque Bind todavía no la implementó. Creo que Bind solo implementa sobre TLS. Gracias. No, de nada. Tengo una pregunta en línea. Ahora que estamos full híbridos. Tengo una pregunta de Alejandro Cruz. Buenas tardes, dice. Excelente presentación. Soy Alejandro Cruz de la UNAM de México. Me interesa implementar esta herramienta. Pregunta si hay manuales para la instalación y configuración. No dice exactamente qué herramienta. Imagino que es a todo el stack Grafana, Prometheus, Sporter. Si él, si vas a, digamos, donde están, están todos los links en la presentación. Ah, ahí, este, perdón, a ver si la, no lo, la dejé en la conclusión por el tiempo. Pero, digamos, en los exportadores está toda la información de cómo implementar esa parte que es muy personal. Y después, en lo que es Prometheus, hay mucha información en la página web. Y, digamos, con un poquito de trabajo se logra enseguida hacerlo andar al colector. Excelente, Santiago.